Una verdadera tragedia, el cuerpo del vendedor ambulante quedó atrapado entre esta pared y el camión de Amazon. De acuerdo al detective del caso, el hombre de origen mexicano murió al instante. Es donde vino la troca y los pasos rojos vinieron a esta pared. Con el luto a cuestas, la familia Rangel llegó al lugar donde ayer el señor José Rangel, de 67 años, perdió la vida. Yo no le podía creer y hasta la vez no lo creo, ni que vea la respuesta de acá. Y me dijo, vieja, ya me voy. Y desayunamos los tres juntos allí. Hasta ahí está todavía, quedó un poquito de café. Dice, cuando venga me lo tome. Don José, que se ganaba la vida vendiendo esta mercancía usada en las calles de Los Ángeles, había llegado el pasado sábado de México después de celebrar su cumpleaños. El día de la tragedia, su hijo decidió no acompañarlo a trabajar. Se lo iba a traer a mi hijo, vamos. Le dijo él no, porque yo tengo clases, le dijo en la casa. Según la investigación, el sospechoso, identificado como Cristian Ramos Sánchez, de 37 años, se robó un camión de Amazon a solo cuadras de donde ocurrió la tragedia y fue durante la huida que perdió el control, chocando contra varios vehículos estacionados. Cuando chocó con este carro, perdió el control de la camioneta, se subió a la banqueta, aquí lo estamos parando, y atropelló a tres petones. Tras el brutal impacto, el sospechoso emprendió la huida a pie, pero gracias a la ayuda de un buen samaritano, la policía logró ubicarlo y capturarlo. Obviamente queremos que la justicia se haga, porque hay culpables, hay culpables en esto. Mi papá era un hombre muy trabajador y es exactamente lo que estaba haciendo aquí. El sospechoso de causar esta tragedia enfrenta una fianza de 85 mil dólares. El próximo martes será presentado ante un juez donde se le formalizarán los cargos por robo y asesinato involuntario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!